Programación del día de hoy de Tigo Esports Bolivia, domingo 25 de septiembre de 2022. Empieza muy temprano, 8 de la mañana, donde tenemos partido por el Mundial de Vólibol Femenino Holanda-Polonia 2022. Se van a enfrentar China vs Argentina. Esto va por ESPN, es la fase de grupos. Luego tenemos a las 9 de la mañana partido entre Andorra vs Letonia. Esto va por ESPN 3, esto es por la UEFA Nations League. También por la UEFA Nations League, a las 12 tenemos el partido entre Azerbaiyán vs Kazajastán. Esto va por ESPN. 14 y 30 tenemos Liga Profesional del Fútbol Argentino. Jiménez y Esgrima de la Plata vs Tigre va por Taze Sports. A las 14 y 45 tenemos UEFA Nations League, quizás el mejor partido de este día. Holanda vs Bélgica va por ESPN, ahí se define el primer lugar de este grupo. 14 y 45 tenemos también UEFA Nations League, partido entre Austria vs Croacia. Va por ESPN 2. 15-0-0 tenemos Copa Simón Bolívar, Club 24 de septiembre de Santa Cruz vs Mariscal Sucre de Pandova por Tigo Esports. Y a las 19.30 tenemos Liga Profesional del Fútbol Argentino, Vélez Arfiel vs Barraca Central va por Taze Sports. 20-0-0 Tigo Esports, noticias que va por Tigo Esports. 21-30 Laboratorio Fútbol que va por Tigo Esports. Pues bueno, esa es la programación de Tigo Esports Bolivia el día de hoy, domingo 25 de septiembre de 2022. ¡Gracias!